El 80% de los productores, incluso más, ya saben que son los one shots, incluso tú los usas. Pero la pregunta aquí es, ¿realmente sabes usarlos? Porque no es solamente arrastrarlos, poner los acordes y listo. Créeme que hay muchísimas funciones que puedes hacer para conseguir cosas muy únicas y manipularlos a tu favor. Así que en este video te voy a mostrar varias formas en las cuales tú puedes utilizar los one shots de una forma muy creativa. La primera forma es el ADCR de los one shots. Básicamente el ataque, el decay, el sustain y el release. Que justo es en esta sección del envelope, aquí lo tenemos. Y con estas perillas vamos a ir moldeando nuestro sonido. Por ejemplo, aquí yo tengo un piano de mi librería de one shots Snow, que está en la descripción, que suena de esta forma con esta progresión de acordes. Bastante bien, pero nosotros con el ADCR podemos modificar el sonido para que termine sonando a un pad o un plug. El sustain lo bajamos. Te fijas, aquí nosotros ya podemos irlo modificando a nuestro gusto. Incluso hasta lo podemos convertir en un pad. En mi caso, a mí me gusta cómo suena de esta forma. La segunda forma es el miscellaneous function o las funciones de miscelánea, no lo sé, que es esta parte de aquí. Aunque tú no creas, es muy poderoso todo esto. Seteamos los steps. A lo mejor de arriba hacia abajo. O algo random. En esta sección tenemos el delay, que de hecho, vean. Esto es genial, porque pueden crear cosas muy, muy buenas. El mod X, que básicamente es como el cut off. Si se fijan. Y esta es la resonancia. La polifonía, que muchos ya lo conocen. Así que les recomiendo mucho esta sección. Como tercer manera son las notas slide. Que quizá tú las conozcas, que al momento de darle doble clic, le puedes poner esta nota slide. Y lo que va a hacer es lo siguiente. Básicamente funciona como una automatización de pitch. Pero lo interesante no es solamente utilizarlo de esta forma. Sino al momento de tú darle clic derecho aquí, vienen bastantes colores. Que tú vas a decir, ¿para qué sirve esto? Nada más es para cambiarle las notas al color. Pues no. Ya que si, por ejemplo, yo elijo el color rojo. Y aquí a lo mejor quiero, no sé, voy a cambiar esta nota de aquí por esta roja. Y también lo voy a hacer en esta. También lo voy a hacer aquí. Y si yo le pongo una nota slide roja. Lo que va a hacer es que solo va a afectar a las notas del mismo color. Y para que entiendas mejor este ejemplo. Escucha esta melodía que muy posiblemente te recuerde a alguna canción de Bad Bunny. Y si te fijas de esta forma puedes crear esos efectos. Haciéndolo con colores diferentes de notas. Por otro lado tenemos el Fruity Granulizer. El cual nosotros vamos a buscar algún one shot. Por ejemplo aquí de Elite. Vamos a poner este de charritos. ¿Ok? Y vamos a empezar a modificarlo. Y aquí está bueno porque nosotros vamos a agarrar esta misma melodía. Y vamos a ver qué es lo que sale aquí. Vamos a bajarle un poquito el volumen. Si se fijan esta es una forma de tener efecto de portal. De una forma nativa dentro del FL Studio. Y puedes crear cosas increíbles con este plugin nativo. DistroKid acaba de sacar su aplicación para móviles. En la cual podrás controlar toda tu carrera artística. Ahí vas a poder ver las estadísticas de tus lanzamientos. Qué tal le han ido. Cuántas reproducciones tienen. Las playlists en las que están. Además que también puedes realizar tus lanzamientos desde ahí. Así es. Puedes hacer un lanzamiento desde tu celular. Donde tú programas la fecha de salida. Subes el cover. Obtienes el link de PreSafe. Entre más cosas. No solo esto. Sino que también dentro de la aplicación puedes ver tu banco. Que básicamente es todos los ingresos que tienes. A través de las regalías de tus canciones. Y lo hermoso es cuando te llega un pago. DistroKid te manda una notificación como esta. Y lo mejor de todo esto. Es que yo te voy a regalar un 7% de descuento si aún no estás dentro de DistroKid. Pon el link que está en la descripción. Para que puedas dar un paso más en tu carrera musical. La siguiente forma es una de mis favoritas. Y es modificar estos one shots dentro de plugins de terceros. Por ejemplo tenemos el Melotron. El Pigments. Y otro que se me está olvidando como se llama. Pero por ejemplo aquí tenemos el sonido. Default. Y lo que vamos a hacer nosotros es irnos incluso a mismo un lead. Vamos a buscar uno en web. O incluso en dry. Este me gusta. Entonces lo que vamos a hacer es darle en advance. Y una vez aquí nosotros podemos darle en edit. Y aquí cambiamos por este one shot. Entonces aquí adentro nosotros ya tenemos este lead. Dentro de Melotron. Lo genial de todo esto es que podemos empezarlo a modificar con el mismo ADCR en esta sección. Ver cuándo empieza. Incluso nosotros podemos hacer esta forma como de un look. Pero lo que me gusta del Melotron es que le puedes dar esa textura como vieja. Justamente con estos efectos que tenemos aquí. Que el Fleur le hace como un movimiento de pitch. Tape Saturation. Básicamente es saturación de cinta. Que eso está bastante bueno. Entonces por ejemplo yo le voy a subir al release. A un 3. Ok me gusta. Mechanics esto es. Básicamente que se escuche. Como se toca la tecla. Vamos a ir probando diferentes one shots. Este me gusta mucho. Me gusta. Ok este lo voy a modificar por acá. Me gusta mucho. Veamos que más le podemos poner. Ok a ver. Vamos a modificar esto. Le vamos a poner un Valhalla. Que esto le va a dar todo el toque por completo. Es lo que estoy buscando. Una octava abajo. Arriba. A lo mejor voy a cambiar este cinta por un lit. Aún hay bastantes formas de manipular estos one shots. Y crear unos nuevos. Pero eso ya lo dejaré en una segunda parte. Si tú lo quieres. Dándole like. Y dejas tu comentario. Que por cierto. Si quieres ver un poquito. Como hago mis samples de reggaetón. Aquí te voy a dejar un video. Donde utilizo unos presets bastante duros. Y un plugin que tú también utilizas. Y que sé que te va a interesar. Así que nada. Nos vemos allá. Adiós.